Esta canción va en petición a la familia Rodríguez de Ponce, Puerto Rico. Base a esa petición, oigan el borracho y el cantinero. Llegó el borracho buscando, a su amigo el cantinero. Le dijo a ver la caverna, quiero gastar mi héroe. Estoy de nuevo en mi pueblo, y quiero que celebremos. Le contesto el cantinero, aquí ya no ve el dominio. Desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino. Te invito y dejé el vicio, y ven en ti a la iglesia conmigo. Y el borracho y el cantinero, a Cristo se convirtió. Uno cerró la taberna, y el otro se ahorra el dinero. Y ahora los dos se dedican, solo hablar en el evangelio. ¡Gracias! 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 Y ahora siento en mi alma, la paz que no me dio el vino, y el borracho canté, a Cristo se convirtieron. Unos cerró la caverna, y el otro se aborra el dinero, y ahora los dos se dedican, solo habló el delandelio.